Platón en el diálogo Cratilo señala que hay dos caminos en la indagación de la verdad. Uno es el camino del Logos y el otro es el camino de la contemplación. Bueno, San Agustín es un filósofo cartaginés del año 300, entre el 300 y el 400 después de Cristo. Es considerado uno de los padres de la iglesia. Es una serie de intelectuales que se encargaron de hacer compatible la doctrina cristiana y la filosofía. Bueno, San Agustín tomó como base de su pensamiento a Platón por la similitud que hay entre la doctrina cristiana y obviamente el mundo de las ideas. Bueno, San Agustín desarrolla su teoría del lenguaje en el contexto de su conversión al cristianismo. Originalmente San Agustín no era cristiano, él era maniqueo. Los maniqueos sostenían que el mundo estaba sustentado en dos principios, el bien y el mal, y estaban en constante lucha. Bueno, en un principio San Agustín era maniqueo y posteriormente se convirtió a la doctrina del cristianismo. Bueno, en ese contexto de conversión San Agustín desarrolla su teoría del lenguaje. Para San Agustín, las palabras son instrumentos a través de los cuales nosotros llegamos a conocer la verdad. Ahora bien, la verdad para San Agustín es la verdad de Cristo. Dice San Agustín, a través de las palabras nosotros podemos representar objetos materiales, pero también objetos espirituales. San Agustín de alguna manera recupera un poco la teoría de la percepción de Aristóteles. Señala que los objetos imprimen imágenes de sí mismos en nuestra alma y ahí se quedan guardados en la memoria. Y a través de las palabras nosotros podemos expresar esas ideas. A través de las palabras nosotros podemos recordar esas ideas, hacer presentes esas ideas y por lo tanto poder reconocer los objetos. Es decir, yo puedo reconocer que esto es una cantinflora porque anteriormente este objeto imprimió una huella de sí en mi alma y a través de esa representación que yo tengo en mi alma, producto de la impresión del objeto, yo puedo reconocer esa idea en el objeto. Entonces, aquí está la cantinflora, puedo reconocer los objetos gracias a que tengo ideas de ellos y tengo ideas de ellos porque esos objetos las imprimieron en mi mente, en mi alma, digo, para San Agustín es el alma. Bueno, también dice San Agustín, bueno, pero es que hay ideas que no se corresponden a objetos materiales, sino más bien son objetos espirituales. Por ejemplo, Dios, las matemáticas también dice San Agustín, no, la del alma. El alma, Dios, las matemáticas, pues eso no son objetos, ellos no pueden imprimir una imagen en nuestra alma. Dice San Agustín, pues obviamente ellos no, en tanto que no son materiales, pues no pueden imprimir una imagen de sí en nuestra alma. Entonces dice San Agustín, ¿de dónde yo puedo sacar la idea de Dios, de los números o del alma? Dice San Agustín, no hay de otra, esos objetos deben de estar en nuestra alma. Entonces, en este contexto, las palabras para San Agustín son instrumentos a través de los cuales el individuo puede realizar una experiencia introspectiva y buscar dentro de sí esas ideas de origen espiritual. Aristóteles, San Agustín, a lo largo de las confesiones, el texto que se llama Confesiones, nos va narrando que a través del razonamiento él se va acercando al conocimiento de Dios, pero en última instancia ese conocimiento se da a través de la revelación, de la contemplación. Confesiones, nos narra, nos narra cómo a través del estudio y del razonamiento va demostrando que la doctrina de los maniqueos es errónea. Pero el momento de la conversión no es a través del razonamiento, sino es a través de la revelación. Él narra un episodio en el que se está llorando porque a pesar de que racionalmente comprende la verdad cristiana, vamos a decir que no la siente. Y en ese momento escucha una voz que le dice toma y lee, toma y lee. Entonces él lo interpreta como un mandato. Entonces toma un libro, las epístolas de San Pablo, las empieza a leer ahí donde lo abre. Y en ese momento él dice que todas las confusiones en su alma se dispersaron. Es un momento de revelación. El razonamiento para San Agustín es una especie de preparación para la revelación, en el sentido en que lo explica en las confesiones. Y en ese proceso de preparación las palabras son los instrumentos a través de los cuales el individuo descubre dentro de sí pues esas ideas o esos conocimientos, esas verdades espirituales. Bueno, el otro camino del cual nos habla Platón en el Cratilo es el de la, precisamente es el de la contemplación, el de la revelación. Es conocer las cosas en sí mismas. Bueno, por un lado San Agustín nos habla un poco también de esa revelación, de esa contemplación. El camino del Logos nos prepara para la contemplación. Y la contemplación pues ya es el resultado de la acción de Dios sobre nosotros. Bueno, otro de los autores que habla también acerca de estos dos caminos, el camino del Logos y el camino de la contemplación, es el pseudo Dionisio Areopagita, un filósofo también por ahí del siglo II, III después de Cristo. Este filósofo, el pseudo Dionisio Areopagita, señala que hay dos caminos para conocer a Dios. El camino del Logos, que sería la teología afirmativa y el camino de la contemplación o el camino del silencio, que es la teología negativa. La teología positiva consiste en ir nombrando los atributos de Dios. El problema que dice el pseudo Dionisio es que a través de esta vía nosotros vamos separando a lo que es Dios de lo que no es Dios. Pero si Dios es la totalidad, pues Dios es todo. Entonces el camino del Logos no es el adecuado para entender la totalidad de Dios. El camino que queda es el de la teología negativa, que consiste en suprimir el lenguaje y contemplar a Dios en su totalidad. Pero esa es una experiencia mística y la experiencia mística es incomunicable. No la podemos comunicar a través de las palabras porque precisamente la esencia de la experiencia mística es la no palabra. Entonces esa es la contemplación, la revelación. Bueno, esos son los dos caminos de los cuales nos habla Platón, pero que de alguna manera desarrolla tanto San Agustín como el pseudo Dionisio ya en un contexto cristiano.